El 2022 fue un año de recuperación y fortalecimiento. Así quedó resumido en el informe presentado por el Secretariado de la Federación de Mujeres Cubanas en Cienfuegos durante el pleno provincial de la organización. El impulso de los principales programas, la vinculación con todas y cada una de las tareas sociales, el accionar en las comunidades y sobre todo el apoyo constante a la mujer, fueron temas que destacaron en el intercambio. Mientras mejor que esté atendida la mujer que atiende a la familia, mejor serían los resultados de esa población. El programa de Adelante a las Mujeres está creado en un programa gubernamental, reitero, de la ciencia, pero que tiene un carácter gubernamental y siempre lo vimos como la herramienta de trabajo que tiene la Federación de Mujeres Cubanas para poder entonces apoyar también el trabajo de la Federación. Porque es un programa donde están involucrados todos los actores, no solo las organizaciones de masa, sino también todos los actores desde el punto de vista de gobierno y desde el punto de vista administrativo. En la plenaria además fueron reconocidas varias instituciones y algunos organismos que durante el año han mantenido un vínculo estrecho con el desarrollo de la organización, aporte que ha hecho notar un sustantivo cambio en la provincia. Ante todo se reconoció que lo hecho hasta hoy no es suficiente. Se precisa avanzar más hasta lograr que la Federación sea más que una organización que agrupa, moviliza y representa. Ser federada debe ser también una manera de actuar, de comportarse, de identificarse y autorreconocerse en la sociedad. La Federación tiene que verse desde que se levanta, que usted sabe a la calle, usted es una mujer, pero es una mujer federada. Es decir, que lo primero que tenemos que hacer nosotros es estar identificadas con la organización. ¿Cómo aportar mucho más? ¿Cómo hacer germinar a la FMC dentro de cada mujer cubana, incluso antes de que reciba el carnet que la acredita? El llamado principal es a cómo transformar el papel de la Federación de Mujeres Cubanas en el escenario principal donde ustedes actúan, que es la comunidad. Y cómo tiene que haber un vínculo directo de la Federación de Mujeres Cubanas con la familia que se mueve en esa comunidad en la que ustedes interactúan todos los días. Con las ideas sobre la mesa queda para el próximo año ponerle nombre al empeño, diversificar el esfuerzo, llevar la orientación y la consejería hasta la federada en el barrio, en su comunidad. Y sobre todo, seguir alzando la voz y la mano de la mujer en la sociedad cubana. Danae Aguila Gutiérrez, Noticias Uri.